Esta semana en la Administración Solís Rivera Los diputados aprobaron en primer debate la Ley de Impuesto a Personas Jurídicas Discutimos el potencial de gobierno abierto Costa Rica para dinamizar los gobiernos locales en el Consejo Municipal de San Isidro de Heredia Invitamos a la ciudadanía a brindar su aporte al Reglamento de Renovación Urbana Reconocimos a nueve empresas por sus buenas prácticas de inclusión social y laboral de personas con discapacidad Y finalmente, para cerrar la semana presentamos el Plan de Medidas de Mitigación ante los cierres por la ampliación del puente sobre el río Virilla para garantizar la movilidad Para más información visite las plataformas oficiales presidencia.go.cr y gobierno.cr